Hola chicos de secundaria, aquí de nuevo con lo que es la potencia, pues es la continuación voy a terminar de explicar lo que son las potencias, ya vimos la potencia, el significado, vimos potencia cero y vimos producto de potencias, ahora vamos a concluir con lo que es el cociente de división de potencias, potencia negativa y potencia radical, ok, bueno, vamos, vamos a iniciar con lo que es el cociente de potencia, ese está un poquito extenso porque pues pueden haber varios casos, yo lo voy a tratar de escribir todos para que pues, como el que ni se quede claro, aunque la potencia negativa luego también la verdad que nos ayuda bastante y la podemos reutilizar, ahí, bueno, vamos al cociente de potencia, aquí es x a la n sobre x a la m, esto es igual y nos está diciendo que es x a la n menos m, aquí vamos con esto, con nuestro primer ejemplo, nos está diciendo que debemos de hacer algo así, tenemos la misma base, vamos con el 5, que es fácil, 5 y aquí podemos tener un 8 y un 3, vean, si yo pongo un 8 y un 3 ahí, pues estoy colocando un número muy grande, vamos a quitar este 3 y le vamos a colocar pues un 4, a que veamos que pues ya se facilita igual, entonces que me está diciendo la fórmula o la propiedad que debo de pasar la misma base primero, se hace que hay 5, 5 entonces aquí debe de ser 5, ok, 5 y me está diciendo que los debo de restar, que al 8 me debo de quitar 4 y esto me va a dar 5 y 8 menos 4, 4, o sea 5 por 5, por 5, por 5, por 5 y este pues repito ya lo habíamos hecho que es 25 por 25, o sea 25 por 25, 625, que podemos observar que pues ya no es tan, no es tan complicado, no es tan difícil, es rápido de verificar, ok, dicen, bueno pues ya vi, ya vi el procedimiento, no pasa nada, nada más es tener mucho cuidado con los números, no, pero ahora aquí es donde viene lo bueno, porque ya voy a empezar a utilizar números negativos en los exponentes, ok, entonces agarro y escribo 7 a la, por ejemplo 6 sobre 7 y aquí abatito pongo un 8, vean ahí, estos 2, pues me van a dar 7, y luego a 6 le voy a quitar 8, tengan cuidado aquí, no voy a venir más, pues siempre se restan, y pues al mayor le quito el menor siempre, no es así, la fórmula o la propiedad nos dice que siempre al de arriba le voy a restar el que está abajo, lo que significa que aquí es 6 menos 8, ok, 6 menos 8, ok, 6 menos 8, y tengo que respetar las leyes de los signos porque aquí me va a dar 7, y a 6 le quito 8, me va a dar menos 2, y vean, vean que aquí es donde ya entra la potencia negativa, y voy a escribirla aquí arriba, porque pues ya llegó el momento en que la vamos a utilizar, que es x a la menos n, me está diciendo que es 1 entre x a la n, ¿qué me está diciendo aquí? que voy a utilizar una transformación, que si yo encuentro un número base, con un exponente negativo, aquí voy a poner un 1 arriba, y voy a bajar a la base con el exponente, pero positivo, ok, pues significa que este, aquí voy a poner un 1, porque lo dice la fórmula, y abajo será el 7 con el 2, prácticamente es como si estuviéramos despejando, ¿por qué? porque si este 7 está aquí, por así decirlo, multiplicando, pasa dividiendo, y además de que pasa dividiendo, pues el exponente es negativo, cambia a positivo, pero aquí es para que entiendan, ¿no? para que quede bien, y ya utilizamos la de potencia negativa, cada vez que nos quede algo negativo, entonces podemos utilizar la potencia negativa, para que quede así, pero ahí no está en completo, esto es igual a 1, y sabemos que es 7 por 7, que es 1 sobre 49, esa es la forma correcta de determinarlo, si nos llegaran a aparecer otro caso, ¿sí? en el que aquí por ejemplo coloco un negativo, todo va, vean, si yo tengo un 4, ¿sí? un 4, y tengo aquí un 2, ¿sí? un 2, y tengo un 4 aquí, pero aquí abajo tengo un menos 1, ¿ok? vean que el menos 1 ahí si se puede escribir, porque tiene negativo, puedo colocar un menos 2, puedo colocar un menos 3, se va a complicar más y tengo que hacer más cálculos, pero bueno aquí, vean, 4, es el, es la base, y luego dice que es 2 menos, menos, la fórmula marca el menos siempre, pero aquí está el menos 1, entonces es menos 1, dentro de paréntesis, cuando tú ya, pues, vas aprendiendo, puedes omitir los paréntesis y cambiar el signo, o sea, menos por menos, más, que me quedará así, 4, 2, menos y menos, más 1, o sea, esto es 4, 2 más 1, 3, o sea, 4 por 4, por 4, ¿ok? 4 por 4 es 16, y 16 por 4, pues ahí chequen ustedes, debe de dar 64, ¿ok? entonces, 64, ya ahí ustedes pueden verificar igual, que les dé lo correcto, y que no nos estemos equivocando, recuerden, ya les puse como para calculadora, puedes checar esta respuesta, bien, ahora, ya coloqué un negativo aquí abajo, ya hay negativo a este, pues es positivo, positivo, pero el de abajo es mayor, aquí el de abajo es menor, ¿sí? entonces puedo colocarle a los dos signos, voy a borrar este de aquí arriba, y vamos a colocarle a los dos signos, por ejemplo, vamos a colocar un 8 a la menos 3 sobre 8 a la menos 2, bien, entonces tendremos que escribir la base, que es 8, luego poner menos 3, ojo, menos 3, siempre, ojo, que siempre va a ir el negativo, siempre va a ir el negativo, pero el de abajo es menos 2, ¿ok? eso lo tenemos que cuidar siempre, entonces aquí me va a quedar 8, menos 3, y menos por menos, más, aquí más 2, 8, pero signos diferentes se restan, y se coloca el signo del número mayor, o sea, menos 3 más 2 me va a dar menos 1, y vean que es negativa, entonces me está diciendo que aquí voy a escribir 1 entre 8 a la 1, pero vean que queda algo importante, en un inicio, o en otro, en el anterior video se dijo que el 1 está prohibido colocarla como exponente, lo que significa que si aquí me dio un 1, aquí lo debo de borrar, vean, lo tengo que quitar, aquí me dio un 2, no lo puedo quitar, o sea, aquí si yo no quiero dejar hasta aquí, hasta aquí puedo, pero pues es algo sencillo, lo continuo, pero en este caso que aquí el exponente es 1, no lo escribo, si fuese un 4, pongo el 4, si fuese un 5, pongo el 5, y realizo el siguiente procedimiento, pero bueno, aquí ya podemos los dos negativos, o todos positivos, aquí uno negativo abajo, y pues ya tenemos una variedad de ejemplos, ¿no? y ya vimos lo que son las dos potencias, que es la, la, el cociente, o sea, la división, y ahí mismo se utilizó lo que es la potencia negativa, voy a realizar otro de potencia negativa, porque luego sucede, este, y no, pues no quiero que se queden con, que con la duda, y vamos a visualizar otro de potencia negativa, si te dan un ejercicio normal, completo, sin tener que estar haciendo tanto, es menos, a la menos 4, así, te dan ese, ¿cuál es la respuesta, no? y te dan tus, tus incisos, entonces aquí pues no voy a multiplicar, esto simplemente es poner el 1, el 3, y a la 4, ¿ok? entonces aquí es, pongo el 1 aquí, y hay que multiplicar, o sea, 3 por 3, por 3, por 3, o sea, aquí ya lo hemos visto anteriormente, que 3 y 3 da 9, que 3 y 3 da 9, y 9 por 9, pues me da 81, ¿ok? ese es otro ejemplo de potencia negativa, en donde ya está lista la potencia negativa y tú solo tienes que, pues, desarrollarla o ver a qué se transforma ese 3 a la menos 4, que es 1 sobre 81, ¿ok? y así, ahora dicen, ¿cuándo va a pasar algo de que, que algo diferente, les voy a dejar algo diferente, vean? si yo estuviera con algo así, 2 por 5 a la menos 3, vean, aquí, este y este son diferentes, están multiplicando, quedaría 2 sobre 5, 5 a la 3, vean, aquí ya no apareció el 1, ¿por qué? porque antes tengo este número, entonces aquí puedo continuar, 2, que es 5 por 5 por 5, o sea, es 2 a la 125, ¿ok? y así, si a mí me llegaran a colocar otro número, ¿sí? que esté acompañando, o sea, multiplicando a este, hago lo mismo, el número va a quedar arriba, y este que está negativo, pues, bajará, ¿ok? entonces, es otro ejemplo de potencias negativas, ¿sí? ¿ok? bueno, vamos bien, vamos muy bien, y nos vamos al último, que pues en este caso es la potencia radical, este ya, ya se dio, ya están listos, y nos vamos al, al de potencia radical, vamos a ver ese ejemplo, que luego es lo que, a lo que le tienen mucho miedo, que es x a la m, que es igual a x a la m sobre n, ¿ok? vamos a ver un ejemplo pequeño, aquí, por ejemplo, puede estar así, vamos a poner una raíz cúbica de, por ejemplo, 7, vamos a ponerla así, aquí, no le estoy colocando ningún numerito del 7, o sea, el 7 no tiene exponente, entre comillas, tiene un exponente que nosotros sabemos que es invisible, te suena dar cuenta, entonces, aquí, esto se transformaría así, 7 a la 1 tercio, si yo estuviera con esto, 3, 7 a la 1 tercio, ok, y no hay más, no, no es algo que digan, ok, esto es difícil, ¿por qué? porque cuando a nosotros nos dan algo así, y nos dicen, esto es muy común en los libros, raíz cuadrada de x, aquí se convierte, y tú dices, bueno, no tiene nada, no hay nada, sí, en automático, y sabemos que también está prohibido, colocarle aquí el 2, hay algunos autores o maestros que podemos colocarle el 2 ahí, puede que no estemos mal, pero no se acostumbren, acostumbren, ¿por qué? porque ya en automático, a este símbolo se le conoce como raíz cuadrada, entonces no vas a decir, raíz cuadrada, y el 2 aquí, de algo, entonces solo dice raíz cuadrada, no le ponemos el 2 ahí, pero ahí está escondido, a como el de aquí, que aquí está escondido el 1, entonces, este te va a quedar como x a la 1 medio, y todos dicen, ¿de dónde sale ese 2? pues este aquí, raíz cuadrada, cuadrado es un 2, ok, aquí porque es cúbico, el cúbico sí lo podemos escribir, no hay raíz cúbica, no, o sea, raíz cúbica se le llama cuando está el 3 ahí, sí, raíz cúbica, ok, entonces lo colocamos así, y nos queda de esa manera, por lo tanto, si a nosotros nos llegaran a colocar la raíz cuadrada, por ejemplo, de 6, pues pondría 6 a la 1 medio, ok, ya está, no hay ningún problema, ok, y listo, si a ustedes les llegaran a colocar otros números diferentes, y le ponen 5 raíz cuadrada de 20, por ejemplo, a la 7, ok, entonces aquí va a ser 20, sí, 7 a la 5, ok, y esa es la manera en cómo se puede representar lo que es una potencia radical, y te dices, bueno, ok, si es verdad, pero ¿qué va a pasar si ahora me lo ponen al revés? ahí es donde hay que estar abusado, no hay que olvidar, no hay que olvidar quién es cada letra, y dónde va, la M siempre va a ir arriba, ok, o sea, el exponente que tenga de aquí adentro va a ir arriba, y el exponente, en este caso, que está acá acompañando al radical, va a ir en la parte de abajo, ok, y bueno, aquí por ejemplo, ya esto sería como que el de potencia radical, pero hay uno que no escribe aquí, lo dejé hasta el final, porque pues ese es lo más así como que bien utilizado, y me engaño eso también, a ese, yo le llamo así, es más complicado, es de esta forma, aquí pones X a la N por M, esto, esto es igual a X a la N puntito M, ok, o sea, a este yo le llamo pote, pote de pote, o sea, potencia de potencia, pero también le puede decir potencia de potencia de potencia de potencia, las veces que tú quieras, ¿cómo se utiliza este? veamos, y aquí es donde yo luego martirio a los alumnos, y ya les digo, ok, vean, que pasaría en esto, aquí, si nosotros tenemos este ejemplo, 2 a la 3 a la 2, este número base, ¿sí?, que es el último que estamos viendo por allá, va aquí, 2, se pasa a la base, y el 3 por el 2, vean, se multiplican los exponentes, porque es potencia de potencia, y es 2, 3 por 2, 6, entonces es multiplicar otra vez, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, ok, y ya sabemos que, bueno, repito, ahorramos pasos, 8 por 8, 64, y ahí está, potencia de potencia, aquí es donde yo les decía a los alumnos, ok, que voy a dejar un ejercicio, ¿no?, y les ponía así, un ejemplo, 1, 2, 3, ahí, 8, cierro, 5, cierro, 0, cierro, 20, y aquí, se va a ver, ¿cuál es la respuesta de eso?, y se ponen, y gritan, y pelean, y se, pero, pues no es algo tan difícil, es cuestión de analizar todo lo que está ahí, y qué nos conviene, y hay algo que nos puede salir de regalo, entonces vean, aquí, lo voy a hacer paso a paso, es el 8, y todos los que están aquí arribita, se van a multiplicar, o sea, 5, por 0, por 20, 8, ok, pero, 5 por 0, 0, 0 por 20, 0, y todo el número elevado a la 0, pues la 1, y es así como a veces algunos, digo, maestros, pues podemos engañar, martiriar a los alumnos, ¿de qué forma no los puedes martiriar, o estresar?, que pongan atención, que pongan atención, que vean que las propiedades son fáciles, que los ejemplos no están tan complicados, y que te puede salir la respuesta sin ningún problema, es más, ni siquiera pude haber hecho todo el procedimiento, darme cuenta, acá hay un 0, y si yo los multiplico, me da todo 0, y cualquier cosa elevada a la 0, vale 1, y está listo, y puedo tener todas las potencias, que yo necesite, que yo, que yo considere, el otro es, pues bueno, verificar que, que no me estoy equivocando por ahí, hay que estar al pendiente, checar todos sus procedimientos, que no cometas algún error, los signos, una multiplicación, digo, todos nos podemos equivocar, porque no somos perfectos, pero, tratar siempre, de hacerlo bien, lo mejor que se pueda, pues bueno, de mi parte es todo, le traje uno nuevo, o sea, tres, y los dos nuevos, con esto, pues ya logramos ver, todos los, los ejemplos de, de potencias, luego se combinan, y te dan cosas más horribles, y como dicen ustedes, ¿para qué lo has inventado? Bueno, pues justamente, para ir simbolizando, un poquito de cosas diferentes, compactando cosas también, hay números, muy gigantescos, entonces la forma, de reducirlos, es con las potencias, se utilizan mucho, en lo que es la notación científica, que ya en su momento, les voy a explicar, bueno, de mi parte es todo, muchas gracias, hasta la próxima.